es una línea de luces, no se sabe qué cosa es ahí hay una, sigue una línea por y para allá, mira la línea y se ven no son aviones, andan como en una formación extraña no son aviones no son aviones, señores, qué cosa es, no sabemos qué cosa es no son, pero ayer pública y se ven Son muchas luces Una detrás de otra Una detrás de otra Pasan Ahí van Si ven como salen de aquí Ahí va otra Sí Sí Es un piezas Te conozco Gracias por ver el video.